hola mi gente de la isla mague sin un placer saludarlos les cuento que hoy me encuentro aquí en toyota sharon parkway aquí en savannah georgia que les sirve a toda la comunidad de low country incluyendo carolina del sur y por supuesto aquí está el gran equipo hispano el cual yo se los voy a presentar porque tienen una gran sorpresa para todos nosotros y precisamente es esta belleza la nueva tacoma 2024 que ya llegó al mercado la tenemos aquí en toyota sharon parkway perfecto y ready bueno y acá seguimos entonces precisamente venimos diciendo que estamos con todo el equipo de toyota sharon parkway y porque ya llegó miren la nueva tacoma 2024 un vehículo espectacular y precisamente todo el equipo de toyota sharon parkway y ustedes a poder hablar de esto bueno y precisamente cuéntanos cómo y buenas tardes saludos a todos somos el equipo hispano de charampago de toyota tenemos diferentes nacionalidades y nos gustaría invitarlos a que vengan a ver la 2024 tacoma pueden agendar una cita y le vamos a estar explicando cuál sería la diferencia entre los modelos y el precio para eso tengo un equipo tenemos un equipo bastante preparado tenemos a diego él es de ecuador originario de guayaquil así que cualquier año que esté por ahí por alrededor de los country sabana sur carolina les invito para que prueben esta belleza de tacoma 2024 trd edition tiene lo que son 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie metro de torque ahora les presento compañera andrea hola mi gente bonita aquí andrea de perú estamos representando aquí en la casa charampago y toyota y también pero no puedo me agalera de brasil aquí a gente fala portugués y vos sé que está aquí no sabana o no lo country estamos aquí presente a casa tengan garantía de por vida entonces se me llama que aquí estamos no sabana charampago y toyota y algo que me me toca mencionar sobre las tacomas bueno en general cuál es la diferencia entre nosotros con otros diles nosotros tenemos la garantía de por vida en motor y transmisión y cambios de aceite gratuitos de por vida así que somos los únicos que tenemos eso no se confundan y les presento a mi amiga y cela hola qué tal mi nombre es y cela rangel originaria de méxico de san luis potosí y a toda la gente de low country de sabana los esperamos así también como de otros estados donde nos están viendo y bueno ya saben lo mismo que han dicho mis compañeros tenemos la nueva tacoma trd sport disponible cualquier duda estamos a sus órdenes con financiamiento recuerden que aceptamos tax id pasaporte matrícula consular social y algún comprobante de ingresos y tienes el financiamiento seguro y les paso a mi compañero rolando hola hola cómo están por acá rolando pérez de venezuela un gusto saludar a toda mi comunidad hispana quisiera mostrarles el interior del vehículo de nuestra nueva tacoma trd modelo sport también tenemos en versiones más básicas obviamente pero si pueden ver el interior que está en la pantalla nuevo diseño en el interior en toda la parte de la cojinería apúntame acá camilo por favor para que vean cómo abraza esto a la persona en el interior demasiado confort muy buena estabilidad mírame tenemos el sonro además de eso tenemos en el interior componentes de bocinas jbl la cual se puede sacar si la pueden ver es impresionante es impresionante vengan para acá a chatán parway toyota aquí los esperamos rolando pérez toda la comunidad latina hispana aquí estamos para servirle hablamos en su idioma totalmente desde toda la negociación del principio a fin finanzas nosotros servicios todo 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 aquí lo encontrarán en español así que aquí los esperamos bueno pues muchas gracias rolando la verdad que muy interesante porque miren esta versión como la veníamos ya no lo han explicado a la trd tiene muy unos elementos muy completos además que es un vehículo 2.4 litros y fuera de eso el confort no a comparación de la versión anterior tiene unos detalles súper lindos en la aerodinámica que hacen que sea un vehículo completamente renovado así que ya saben miren además esos lo que son cambios de aceite gratis de por vida agua llama la atención señores porque después viene el mantenimiento y uno lo que quiere es tener un vehículo siempre útil así es camilo y es que es muy importante que nosotros como como comunidad hispana pensemos en lo que es el ahorro y eso es lo que te ofrece charampago de toyota como ya lo dijo andrea damos lo que es el cambio de aceite gratis de por vida así que nunca va a tener que pagar por eso y pues que más ahorrarse ese dinero ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de los modelos en los que viene disponible claro cuando usted venga le vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambos pero vamos a decir rapidito que viene desde el modelo sr también está el modelo sr 5 y empiezan lo que es la trd por la sport que es el vehículo que tenemos aquí luego sigue la trd off road sigue el modelo límite trail hunter y regresa la preruner en cabina y media eso sería lo que es una cabina y media nada más de dos puertas y también está la más esperada lo que vendría siendo la trd pro yo tengo un cliente que dice que no va a agarrar otra que no sea esta y pues usted ya se quiere poner en la lista de espera ya sea que prefiera ir con andrea por hacerlo en lo que es portugués con diego conmigo que soy de honduras mi nombre es clínico antemano y con icela para los clientes de méxico y también para lo que es nuestros clientes de venezuela como ya lo dijeron todos nuestra ayuda es 100% en español también cabe destacar destacar que tenemos lo que es el único collision center certificado por toyota aquí en sabana charampago de toyota lo tiene y también cuentan con lo que es ayuda en español y pues cualquier cosita nos pueden dejar saber a todos todos le podemos ayudar con lo que es una cita para el cambio de aceite o si lo que busca siempre sencillamente es un diagnóstico tenemos lo que es el departamento de servicio con técnicos certificados y la verdad que todos son unas personas muy muy preparadas y pues nosotros también somos clientes de ellos y la verdad que no nos quejamos nos brindan lo que es un buen servicio y pues si usted está interesado en adquirir la dos mil veinticuatro tacoma puede agendar con alguno de nosotros si tiene algún trading que usted lo quiera entregar nosotros se lo compramos y ya lo montamos en una 24 dependiendo el modelo y dependiendo la necesidad ya sabe que si quiere saber los precios tiene que venir para que nosotros se los expliquemos con cualquiera de nuestros compañeros y pues aquí vamos a estar esperándolos para que vengan a manejar y la vengan a ver el interior ya rolando les mostró ciertos detalles del interior que nos gustaría sentarnos con usted y explicarles para que usted se sienta 100% seguro de la decisión que va a tomar al momento de hacer lo que es el preordenamiento de su tacoma dependiendo el modelo como vuelvo a repetir la necesidad que usted tenga y pues nada los esperamos aquí somos la casa de la garantía somos número uno en ventas para las personas en sur carolina y los alrededores también vendemos personas en otros estados ok hemos vendido a personas que están lejos lejos y a ellos la verdad que no se han quejado en ningún momento de nosotros a pesar de que todo sería ciegas por así decirlo brindamos lo que es ese servicio de lo que es la asesoría empezamos por ahí como lo dijo rolando en español y luego sería lo que sería una selección de carro obviamente el vehículo que más se adapte a usted y por último lo que es el cierre con finanzas y pues nada aquí los esperamos para que vengan ya compartan este vídeo por todos lados para que las personas se den cuenta que en charapago de toyota tenemos lo que es la tacoma 2024 bueno y antes de irnos pues darle una vueltica rápida aquí a la tacoma miren me encanta por ejemplo estos detalles del frente que fue completamente renovado igualmente miren estos detalles de este capó por supuesto esta es la versión que ya nos decían que es la trd igualmente viene con todo su equipo de arrastre es decir que usted puede aquí cargar también tiene un motor suficiente para un buen barco así que usted puede o su buen trailer o lo que usted necesite cargar aquí un vehículo completo y precisamente se lo han traído hoy aquí a toda la comunidad desde toyota shannon party así que muchas gracias a todos por estar aquí siempre pendiente de todo este gran equipo de la comunidad hispana porque estamos para servirle y para que usted siempre esté listo para montarse en el vehículo que ha querido porque si es posible así que muchas gracias a todo el equipo de shannon parkway toyota y